La evolución ha llegado 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 ¡Suscríbete al canal! Señor, ante tu divina presencia, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido permiso para invocar a la Santísima Muerte, mi Niña Blanca. Quiero pedirte de todo corazón que destruyas o rompas todo hechizo, encantamiento y oscuridad que se presenten en mi persona, en mi casa, en mi trabajo y en mi camino. Señor, Santísima Muerte, quítate toda envidia, pobreza, desamor, desempleo y te pido de caridad me concedas y con tu bendita presencia, en mi hogar, en mi trabajo y la de mis seres queridos. Señor, bendita y alabada sea tu caridad, Santísima Muerte, Señor, os doy gracias infinitas, ten caridad en mis pruebas, que son las que perfeccionan mi espíritu. Señor, gracias te doy, porque en medio de esas pruebas tendré tu bendita y santa bendición. Más allá de los sueños. Aquí nace. Aquí nace. Aquí nace. ¡Impresionante! 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 ¡Gracias! 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 Una vez terminado el recorrido, miran con el puro a la noche, su madre, que cuando me cuida la gracia, la emoción se convierte en fiesta. A tu vez llegamos, la fe nos extraña, y así lo sentimos. ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.